Y con esa nueva transición de poder en Estados Unidos, los retos para el presidente Joe Biden seguramente son demasiados y además enormes. No solamente con el tema de la pandemia, pero también con la situación migratoria centroamericana y por supuesto el tema económico en Latinoamérica. ¿Quién mejor para hablar sobre el tema de Estados Unidos y el futuro de Latinoamérica con este nuevo cambio que nuestro estimado don Francisco Aguirre Zacasa, ex canciller de la República y también ex embajador de Nicaragua en Washington? Qué placer poder conversar con usted, don Francisco. Es un placer estar con Bobán este año nuevo también en la SPD. Para nosotros es un placer escuchar su opinión. Este tema definitivamente está volcando la mirada de todos los países, no solamente de América Latina, pero también del mundo hacia Estados Unidos. Don Francisco. Bueno, yo creo que lo que acabamos de ver esta mañana, verdad, hace unos 20 o 30 minutos cerró prácticamente la toma de posesión, tiene una importancia singular por lo que ha pasado en los Estados Unidos durante los últimos cuatro años y sobre todo lo que pasó el 6 de enero, cuando una turba instada por el presidente Trump se tomó el Capitolio e intentó darle un golpe de Estado a la democracia norteamericana, impidiendo la certificación de la victoria del presidente ahora, presidente Biden, en contra de Donald Trump. A pesar de que Biden ganó con más de 7 millones de votos y además de eso obtuvo, creo que fueron 306 de los votos electorales, o sea que fue una cosa inaudita. La última vez que la democracia norteamericana o la unidad norteamericana había estado en tanto peligro fue realmente en el año 1861 cuando estalló la guerra civil norteamericana. Entonces lo que vos viste ahora es un gobierno norteamericano con representantes de expresidentes republicanos y demócratas. Ahí estaban todos los expresidentes vivos de los Estados Unidos con excepción de Trump que decidió no asistir a la ceremonia, siendo el primer presidente que no asiste a la toma de posesión de su sucesor en más de 150 años. Y el único otro que no pudo estar ahí era el presidente Jimmy Carter, que tiene más de 90 años y que está con una salud muy delicada, pero que llamó al presidente Biden para felicitarlo. Ahí estaba el presidente Bush, ahí estaba el presidente Clinton. Ahí estaba el vicepresidente Pence, por ejemplo, el vicepresidente de Donald Trump. Y estaban todos los líderes demócratas y republicanos, tanto el Senado como la Cámara de Representantes, así como también asistieron a una misa en la mañana en la Catedral de San Mateo, invitados por el presidente Biden, que por cierto es el segundo católico en ocupar la Casa Blanca. O sea que estaban tratando estos líderes políticos de ambos partidos cerrar filas alrededor de la democracia para demostrarle a la nación que está profundamente dividida y al mundo entero que la democracia norteamericana logró capear un golpe muy fuerte que se intentó dar en el transcurso de los cuatro años de Trump y sobre todo el 6 de enero en el Capitolio. Don Francisco, esta transición es tan polémica como histórica para Estados Unidos. Y la pregunta aquí es, ¿cuáles son los retos? ¿A qué se está enfrentando Joe Biden en estos cuatro años que le quedan por ser presidente de Estados Unidos? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Para mí no hay presidente que haya enfrentado retos mayores que Biden desde la época de Franklin Roosevelt, ¿verdad? Y vamos a ver rápidamente cuáles son. Él lo mencionó en su discurso. La pandemia, ¿verdad? El COVID. En los Estados Unidos se están muriendo 4 mil personas por día. Y ya los Estados Unidos tienen más de 400 mil muertos. Los Estados Unidos tienen, para poner eso en perspectiva, tal vez el 3 o 4 por ciento de la población mundial. Y sin embargo, el 20 por ciento de los muertos del COVID alrededor del mundo están en los Estados Unidos. Entonces, obviamente, para él lo más importante en el cortísimo plazo, inmediatamente, es controlar la pandemia, ¿verdad? En los Estados Unidos, en donde el presidente Trump hablaba de que había tenido un milagroso desempeño en el tema de las vacunas, solo se han vacunado el 3 por ciento de los norteamericanos hasta la fecha. Entonces, hay una labor importantísima e inmensa para empezar a vacunar a la gente y para ponerle fin a esa pandemia que, te repito, está matando a más de 4 mil norteamericanos. Pero la pandemia ha creado una crisis socioeconómica muy grande también. El desempleo de los Estados Unidos es muy elevado. El déficit fiscal, para hablar de temas económicos, es el más alto desde la Segunda Guerra Mundial. Y la deuda pública norteamericana para tratar de inyectarle plata, pues, a la economía norteamericana, también en la más alta desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, que tiene un problema serio económico también que tiene que enfrentar. La división que hay en los Estados Unidos es profundísima. Trump logró 74 millones de votos, la vasta mayoría siendo personas blancas, con un grado de formación académica relativamente bajo y muchos de ellos viviendo en zonas rurales. Pero esta gente sigue respaldando a Donald Trump, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que va a tratar de hacer y lo que trató de hacer ahora Biden en su discurso, es decir que él iba a ser el presidente de todos los norteamericanos. No solo aquellos que votaron por él, sino que de todos los norteamericanos. Y dijo que era importantísima que los Estados Unidos cerrase fila alrededor de su democracia y para abordar de esa manera todos los desafíos que tienen. Hay otros importantísimos. Por ejemplo, el presidente Biden habló de la colocación de los Estados Unidos en el concierto de las naciones. Durante la época del presidente Trump han sido golpeados las relaciones de los Estados Unidos con su aleado más cercano, que son los del OTAN, por ejemplo. Las relaciones también con otros países que no son miembros del OTAN, pero que también se han lastimado por la política, digamos, del presidente Trump, como son Corea del Sur, por ejemplo, y el Japón. Pero también hay países, por ejemplo, la única otra superpotencia del mundo, la única otra que tiene pretensiones de ser una superpotencia económica y militar, como es la China, hasta en una montaña rusa durante los cuatro años de Trump, ¿verdad? Entonces, ese es otro tema de agenda muy importante para Biden. Y en el cortísimo plazo, tiene que ver cómo el Senado confirma a los ministros que él ha nombrado hasta la fecha, pero todos tienen que pasar por el proceso de confirmación por parte del Senado, ¿verdad? Allí ayuda mucho el hecho de que Biden se ha dedicado prácticamente desde los 35 años de edad hasta el presente a la cosa pública. Ha sido senador por muchísimos años, fue vicepresidente por ocho años. Durante el tiempo que él estuvo en el Senado, manejó, manejaba siempre relaciones muy cordiales, no solo con los demócratas de su partido, sino que con los republicanos, ¿verdad? O sea, incluyendo con el actual jefe de la bancada republicana en el Senado, que hasta hace unos días, o hasta hoy, era el líder mayoritario del Senado, porque ahora los demócratas en estas últimas elecciones no solo ganaron la Casa Blanca y mantuvieron su control sobre la Cámara de Representantes, sino que también llegaron a controlar al Senado. Fue un triple ple político y Biden tiene la oportunidad realmente de regresar a los Estados Unidos un poco a la normalidad, ¿verdad? Porque estos últimos cuatro años han sido muy difíciles para el pueblo norteamericano y para la República, que tiene ya más de 200, casi 250 años de existir. Usted ha mencionado puntos importantísimos, no solamente el tema de la polarización que hay que resolver dentro de Estados Unidos, pero también el problema o los conflictos externos que tiene el gobierno norteamericano con diferentes países. Y ahí entramos en el aspecto de Latinoamérica. ¿Qué tan sensible está Latinoamérica respecto a este cambio de gobierno en Estados Unidos o cómo nos deja eso? Bueno, quiero ser bien franco con vos y con los televidentes de Vox TV. Latinoamérica, en las prioridades de los Estados Unidos y de este presidente en particular, no es entre las más altas. Tenemos que ser bien francos. Hay otro problema. Por ejemplo, él mencionó la desigualdad de ingresos en los Estados Unidos. Esa creció enormemente en los cuatro años de Trump también. Hablamos de la OTAN, hablamos de la China, de otros países, del Medio Oriente, Irán. Todos esos problemas son candentes para los norteamericanos. Latinoamérica tiene, sin embargo, una importancia para ellos. Y es que somos vecinos norteamericanos. Tenemos una frontera en común con ellos, como es la mexicana. Obviamente, para el presidente Biden hay un problema importante que tiene que ver con Cuba. Ahí yo creo que lo que va a hacer él es tratar de volver a la situación que existió con Obama, en donde hubo una suerte de apertura del gobierno norteamericano para con el gobierno de Cuba, ¿verdad? No sé si el gobierno cubano va a querer eso, pero por lo menos yo creo que Biden, que ha viajado más de una docena de veces a Latinoamérica en diferentes encarnaciones, ya sea como vicepresidente o como senador, va a buscar otra vez ese acercamiento con Cuba. Obviamente, relaciones con México, que es un país colindante con ellos, muy importante, socioeconómico, muy importante. Hay países latinoamericanos que por su tamaño, como Brasil, también son importantes. El caso de Venezuela es un caso que es importante. Acordate que en la época de Trump se hablaba de algo que se llamaba la troika de la tiranía, en donde estaba Venezuela, Cuba y Nicaragua, ¿verdad? Yo creo que lo que va a pasar acá es que Biden va a tener que enfocar el tema de Latinoamérica porque en abril de este año va a haber una Cumbre de las Américas, que es un evento que se da cada tres años. Y este año, por primera vez desde la primera Cumbre de las Américas, que es un legado de Bill Clinton, por cierto, va a ser el anfitrión de los Estados Unidos. Y esa cumbre se va a llevar a cabo teóricamente en el sur de la Florida. Creo que es en Palm Beach. Pero con el COVID como está, no me extrañaría, pues, Elizabeth, que eso fuera virtual y no en persona. Sin embargo, sin embargo, en principio los Estados Unidos van a ser obligados por este mecanismo a enfrentar las realidades latinoamericanas, a ver cuáles son las políticas que ellos tienen, que heredan, pues, de Trump y de gobiernos anteriores, como es la preocupación por el bienestar económico ciudadano, porque le tienen miedo. No miedo, no les interesa que siguen llegando oleadas, caravanas, sobre todo en los tres países del norte de Centroamérica, el famoso Triángulo del Norte. Por cierto, vimos una masiva de más de 7 mil personas de Honduras. Que llegaron, que salieron de Honduras y que están queriendo llegar ahorita a la frontera norteamericana, norteamericana, pues, tienen que atravesar Guatemala y México, ¿verdad? O sea, que es un tema que va a ser muy importante para ellos en el futuro. Otro tema para ellos muy importante es la prosperidad económica de los países latinoamericanos, tanto porque son fuentes de exportaciones para el mercado norteamericano de muchas cosas que los norteamericanos consumen, ropa interior, camisas, vestuarios, carros de México, ¿verdad? Pero también porque ellos exportan mucho a Latinoamérica. Tienen en muchos países latinoamericanos un superávit comercial. Entonces, hay una dimensión también económica que podría ser de interés para Biden y que seguramente lo será. Y después está el otro tema importante que es el del crimen organizado, lavado de dinero, narcotráfico, otro tema bien importante. Y finalmente, la democracia y el respeto por los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, hay una agenda repleta que van a tener ellos para Latinoamérica, pero no debemos de creer nosotros que somos el ombligo de la política extranjera norteamericana. Hay otros temas que son más importantes. Y otra cosa que quería tal vez comentarte sobre, no solo la política norteamericana hacia Latinoamérica, sino que en el mundo entero, yo creo que el equipo de Biden y el mismo presidente Biden va a reexaminar lo que ha funcionado de esa política y lo que no ha funcionado. Temo, por ejemplo, como las sanciones, que las usó muchísimo el presidente Trump a través de, en muchos casos, de decretos presidenciales, ¿verdad? Que tienen una vida limitada y que a lo mejor no han surtido el impacto que hubieran creído en el Departamento de Estado en la Casa Blanca. Las sanciones no solo se han usado en Latinoamérica, se han usado en otras partes del mundo, pero yo creo que Biden es una persona que le va a decir a su equipo, que es muy bueno el que han nombrado para Relaciones Internacionales, a que examine cuán efectivas han sido esas herramientas diplomáticas para ver si vale la pena continuar con ellas o modificarla. Pero hay una cosa que es bien importante que lo tengamos presente, y es que los demócratas normalmente prefieren un diálogo antes de recurrir hacia medidas duras, pues como podrían ser más sanciones. Aquí podríamos tener una combinación tal vez más feliz de zanahoria y de garrote. Algo muy importante que usted acaba de decir, y definitivamente este tema nos da para muchísimo más tiempo, pero quiero concluir con esto. ¿Qué determinaría para el gobierno de Estados Unidos la efectividad de las sanciones que ha aplicado o que aplicó el gobierno del presidente Trump en su momento a países de Latinoamérica, como es el caso de Venezuela, por ejemplo, que recientemente salió de comisos electorales, Nicaragua que vendrá elecciones y Cuba? Bueno, en el caso de Venezuela, que es el más notorio en los Estados Unidos, fue incluso un tema de campaña, pues allá. La verdad es que se le aplicaron muchas sanciones al gobierno de Maduro y Trump se montó en un avión, como dijiste, se fue a la Florida esta mañana y Maduro queda en Caracas, ¿verdad? Todavía está allí. Hubo un escandaloso, una escandalosa farsa de intervención militar por parte de algunos mercenarios que de alguna manera u otra estaban vinculados a la causa de la democracia venezolana, pero ahora lo que vemos es una oposición venezolana que está dividida, críticas hacia Guaidó y Maduro, tranquilo, allí. Bueno, el pueblo de Venezuela no está tranquilo, hay más de 5 millones de venezolanos que han abandonado al país, que antes era el más rico de Latinoamérica, ¿verdad?, por la represión política y por la situación económica. Pero Maduro está allí todavía y todas las medidas del presidente Trump para sacarlo a él no funcionaron, ¿verdad? Lo mismo se podría decir, pues, de otros países. Cayó el gobierno de Evo Morales en Bolivia, pero ahora de vuelta hay un gobierno, llamémoslo así, de izquierda en Bolivia, pero esta vez democráticamente electo. Siempre y cuando haya una elección democrática como la boliviana, yo no creo que Biden vaya a tener ningún problema, pues, con Bolivia. Si en el Ecuador gana un izquierdista en una elección libre, a Biden tampoco le va a importar. Lo que ellos sí quieren es respeto a los derechos humanos y respeto a las votaciones, que estas tienen que ser libres y transparentes y observadas. Muchísimas gracias, don Francisco. Estaremos pendientes de seguir conversando con usted. Muchas gracias a ti, Elizabeth. De esta manera hacemos una breve pausa comercial. No le cambie, ya volvemos.